No mames, que asco Hola pues ya, ¿qué haces? Dame paciencia Jehová, de un chancletazo lo voy a matar Chancleta, cogelo suave, yo te amo y lo sabes Pues estaba practicando mi tiro a distancia, ¿tu tiro a distancia? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Obviamente para mandarle unas nalgadotas a usted mi amor Porque el primo Brayburn y el resto de la familia Apple en Appaloosa Parecen creer que su equipo puede vencer a Ponyville en Bug Ball ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Solo tengo una pregunta ¿Qué es Bug Ball? Así que básicamente, Bug Ball es el juego más genial del mundo El punto es que mi primo Brayburn de algún modo convenció a los Pegasos y a los unicornios de jugar con el equipo de Appaloosa Y no puede dejar de presumir que su equipo va a vencer al nuestro Pero, um, no tenemos equipo Pues entre Apple Jack y yo tenemos dos tercios de un equipo Solo nos falta un unicornio, ahí es donde ustedes entran Ah, ah ¿Sí saben que no somos unicornios? ¿Verdad? ¡No! ¡No! Tengo los ojos como el Pechino Cómo no lo llamaron los vecinos Deja ver de que trajo Lito Quirino Rubin Jim o Valentino Si vienes pop y te mato tranquilo Ya, la trucha viene por el sonido No me miro, no te miro Si no me tiras tampoco te tiro Tájalo, me talé encima ya Y no te voy conmigo Jamás yo soy mi camino Y Dios que lo predijo Ya, si no puedo usted Dijo que era así mi hijo Y tú que inune Que te pongan cuatro cuando están deslulizados Muchos de ustedes tal vez no saben Nada sobre él Así que pensé en darles una demostración Los dos ponis están en la ofensiva Se juntan en el centro del campo para el saque Ambos intentan ser el primero en patearla Y los pegasos están en la defensa Tratan de evitar que la bola entre a la céspeda Y luego se la devuelve al poli terrestre de su equipo Solo dale una ligera patada, Pinky Oh, ya lo entendí Y lo único que los unicornios deben hacer Es flotar esas canastas al otro lado del campo Y atrapar la mayoría de las bolas que puedan para su equipo Muy bien Veamos quién de ustedes tiene lo que se necesita No La verdad, no No Para nada No Ok, solo da lo mejor, Pinky Llevo jugando mucho más tiempo que tú Pero no esperes poder vencerme dos veces seguidas Entonces tú me estás diciendo a mí que yo tengo problemas Yo cogí pa' tu casa, vi Yo te iba a valiar Pero Mis planes cambian Cuando conocí a tu mamá Como mi mente estaba en maldad Dije, bueno, se anivelo la balanza Y con un Hola, ¿cómo está usted? Empezó mi venganza ¡Snail! ¡Cuidada! Increíble Deberían tener más cuidado con ella Podrían perderla Se nos acaban los unicornios ¿Crees estar listo para jugar con Applejack y Rainbow Contra el equipo de Appalooza? Creo que lo averiguaré Además, después de dejar el agua Realmente no tengo nada más que hacer Y después de hoy Es evidente quiénes serán las otras dos jugadoras Si ustedes no aplastan a Appalooza ¿Quién lo hará? Ustedes dos Obviamente Dos muy aburridos minutos más tarde Pero si de verdad queremos vencer a Appalooza Tendremos que ir en serio ¿En serio? ¿Cómo que? ¿En serio? En serio Con entrenamiento Con entrenamiento en serio Ah, bueno Eso se ve muy intenso Prepara el culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es que todos cuentan con nosotras y la mayoría ni siquiera había oído del Bug Ball. ¡Exacto! ¿Cómo decepcionaremos a alguien que ni siquiera sabe que tenemos un equipo? Y que enfrentaremos a Apple Looza. ¡Sí! Creo que no hay que preocuparnos. Me sorprendería si a algún poni aquí le importara un comino el juego. ¡Gracias a todos! ¡Guau! A toda la ciudad parece importarle mucho el juego. ¡A toda la ciudad parece importarle mucho el juego! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!